hola como en estado con siervos y con siervas en el señor nos hemos perdido casi por dos semanas sin haber subido un video sin embargo vamos a continuar hasta la finalización de esta serie de escatología estamos en la lección número diecis diecinueve en su segunda parte los gentiles en la tribulación cuál será el papel de los gentiles en la tribulación si quieres saber esto ve el anterior vídeo y ve este vídeo y el siguiente vídeo que trataremos de los imperios en la tribulación de los gentiles en la tribulación antes no olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que el algoritmo de youtube te notifique no no es así nos estamos equivocando sino que es que activen la campanita para que se notifique de las próximas lecciones que iremos subiendo y tu like es muy importante para que el algoritmo de youtube nos siga promocionando mucho más la promoción de la palabra de dios eso es lo que quizá muchas veces uno no sabe no por qué uno pide like porque cuanto más like existan youtube promociona más este tipo de contenido o el tipo cualquier tipo de contenido que se pueda estar haciendo sin más preámbulo comencemos con esta parte que estamos viendo los gentiles en la tribulación los gentiles en la tribulación hay un programa divino para las naciones gentiles que ha de cumplirse en el periodo de la tribulación los límites de la última forma del imperio romano fue grande enorme tanto el imperio romano de occidente como el imperio del oriente y se ha sostenido que los últimos límites del imperio romano que va a ser restaurado geográficamente van a coincidir con los límites anteriores cuando estaba roma completa y no dividida y no completamente sin embargo esto se basa en un punto de vista de que el imperio romano llegó a su condición de diez dedos y diez cuernos en la caída del imperio romano occidental en el año 476 después de cristo veamos cómo era completamente el imperio romano el imperio romano de occidente es lo que ahí aparece para mi visualización es el lado izquierdo quizá para ustedes el lado derecho y al otro lado se encuentra el imperio de constantinopla el imperio de constantinopla y todo eso que se encuentra marcado en el rojo era los límites geográficos al cual había llegado el imperio romano en antaño el imperio romano de occidente dijimos cayó en el 476 después de cristo los límites de la última forma del imperio romano los futuros límites de la última potencia gentil no es preciso que coincidan con los límites antiguos pero desde luego podrá excederlos grandemente el primer punto de esta estos límites de la última forma del imperio romano tenemos la federación de diez reinos que no se cumplió a la caída de roma es decir nunca ha existido estos reyes reyes diez reyes y diez reinos históricamente por lo cual se espera su futuro cumplimiento por detrás mío vemos esa bestia que tiene diez cuernos y cada cuerno representa un rey y cada rey va a tener su reino y esos diez reinos van a estar en el tiempo cuando esté el anticristo en esta tierra y dice que de estos diez cuernos va a salir uno y ese va a ser el cuerno de pequeño y va a derribar a tres cuernos a tres reyes eso lo iremos viendo en próximas lecciones hasta el punto número dos acerca de los límites de la última forma del imperio romano como un punto número dos la escritura parece indicar que habrá un imperio de dimensiones aún mayores que las que haya tenido roma hasta el presente por apocalipsis capítulo 13 versículo 7 en el cual dice que se le dio a la bestia autoridad sobre todo pueblo nación lengua y tribu ahí los límites geográficos del imperio romano restaurado es posible que pueda exceder en comparación de la roma antigua los límites de la última forma del imperio romano como punto número tres la relación existente entre la bestia y la mujer de apocalipsis capítulo 17 sugiere la grandeza del imperio en apocalipsis 17 3 lo tenemos ahí en pantalla lo vamos a leer y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de tres nombres debajo las femeas en tenía tenía siete cabezas y diez cuernos les lo vamos a explicar más adelante o en otra lección las potencias que se alinearán contra el imperio romano en los últimos días van a ser la confederación del norte los reyes del oriente y los reyes del sur o el rey del sur en singular estos tres van a estar en contra de el imperio romano ahora quienes conformarán estas confederación del norte los reyes del oriente y el rey del sur en la biblia lo vamos a encontrar aunque con distintos nombres en el antiguo testamento y en el presente tienen otros otros nombres y estos van a querer estar en contra del anticristo por una y ahí se cree que va a haber una tercera guerra mundial o pueda existir una tercera guerra mundial sin embargo vamos a ver en qué termina esto comencemos con la confederación del norte inciso a la confederación del norte se describe en ese que el capítulo 38 del 1 al 23 a ese que el 39 del 1 al 25 y compárese con ese que el 38 versículo 15 ese que el 39 versículo 2 daniel 11 40 joel 2 1 al 27 y compárese con joel 2 20 isaías 10 12 isaías 30 31 al 38 isaías 31 del 8 al 9 la confederación del norte por el mapa yo sé que hemos ubicado a qué se está refiriendo a qué país ros es rusia el príncipe de ros significa por lo tanto el príncipe del imperio ruso ustedes cuando hemos visto estas referencias bíblicas en ese quiel por ejemplo capítulo 38 en el 39 aparece ros que es rusia y no solamente es rusia es que se va citando citó sino algunas otras partes al interior de rusia por ejemplo magog fue el segundo hijo de jafet génesis capítulo 10 versículo 1 al 2 uno de los tres hijos de noé antes de los albores de la historia secular parece que sus descendientes habitaron exclusivamente en la región del cáucaso y armenia del norte es interesante observar que precisamente la palabra cáucaso significa fuerte de gogu gogu se refiere indudablemente a los rusos me sec a moscú tubal es tolbos moscú identifica a la rusia de europa y tolbos a la rusia de asia podemos ver acá este mes que es moscú y moscú lo encontramos dentro de rusia y tubal es tolbos y lo encontramos dentro de rusia y esto quizás de dónde estamos sacando ustedes van a leer ese quiel capítulo 38 capítulo 39 se van a encontrar con estos términos y vamos a ver algunos otros más no todos sino por el tiempo no lo vamos a ver todos la confederación del norte ya estamos entendiendo de quién estamos hablando de rusia fue predicho que aliados con magok habrá muchos pueblos con rusia ese que el capítulo 38 versículo 15 no solamente será rusia sino habrá muchos pueblos cuáles serán algunos de esos pueblos que se mencionan ezequiel 38 7 se tú su guarda comandante indica el lugar de prominencia que tendrá rusia la primera nación confederada con rusia será persia ezequiel capítulo 38 7 se ha conocido en el presente como irán irán persia en el presente es irán el segundo aliado de rusia se denomina etiopía es decir en la biblia y van a encontrar ahí que es kuz kuz es etiopía ustedes si quieren pueden ver un poco más acerca de esto en el libro de pentecoste el autor tu hay pentecoste en el que se va detallando más estos asuntos ese quien dice que gog vendrás de tu lugar de las regiones del norte tú y muchos pueblos contigo ese quien capítulo 38 versículo 5 ya estamos entendiendo la confederación del norte y sus aliados gogo vendrás del norte el curso de la profecía de ese quien no es etiopía de áfrica sino de un país de alguna parte contigua a persia el tercer aliado de rusia de la confederación del norte mencionado que va a ser es libia o foot foot libia o foot puede ubicarse junto a persia es decir irán y vemos ahí por ejemplo al presidente ruso eh putin y acá el ministro primer ministro si no me equivoco es de irán y miren que el contexto se va armando en el presente y no es casualidad que exista este conflicto bélico entre rusia y ucrania como los en el presente lo estamos viendo ya comprendemos la confederación del norte en un tiempo futuro como va a ser la confederación del norte el cuarto aliado de rusia se menciona que es que va a ser gomer es decir los germanos en otras palabras alemania la alemania moderna vemos en el mapa y rusia encontramos donde se encuentra alemania aquí está alemania germania y este germania viene de derivado de gomer todos estos nombres y todos los que más pudimos ver se encuentran en la tabla de las naciones de génesis capítulo 10 si no me equivoco ustedes van a hay hay un estudio que este en artur constans que hace un análisis de las genealogías de cómo se fueron de dónde vienen los chinos dónde vienen los europeos de dónde vienen los asiáticos de dónde vienen los europeos y en detalle lo hace en el libro no recuerdo cuál es el libro pero habla y desglosa esta parte que se denomina la tabla de las naciones que se encuentra en el capítulo 10 del libro de génesis ahí se va a mencionar alguna parte a gomer y este gomer con el tiempo pasó a ser germania en otras palabras es alemania los alemanes podemos hablar incluso siempre comento esto aparte de la novela italiana se equivoco que es pinocho el señor yepeto este yepeto viene de jafet o sea es una derivación del nombre de jafet y vemos y los jafetitas son los ascendientes de los europeos y decir los europeos descienden de los jafetitas jafetitas en su mayor parte entonces en este caso un aliado del del de rusia va a ser gomer alemania la confederación del norte el quinto aliado de rusia se dice que es togarma que es turquía o armenia la confederación del norte por la profecía de ese quien sabemos que habrá una gran confederación que se conocerá como la confederación del norte la confederación del norte y que esta confederación estará bajo el liderazgo de uno que surgirá de la tierra de magog es decir de rusia rusia como protagonista va a estar en el futuro como en el presente como que ya estamos viendo como protagonista a rusia la confederación del norte aliados con rusia estarán persia irán algunos estados arabes fut o etiopía alemania y algunos pueblos asiáticos que se distinguen con el nombre de togarma la confederación del norte esta profecía prevé una alianza extensa de potencias junto con rusia que resistirá a israel y al imperio romano en los postreros días pasemos a los reyes del oriente esta imagen la que hemos colocado miren nos hace recuerdo a los tres reyes magos según la tradición aunque pudieron haber sido más de tres reyes los reyes del oriente ya estamos viendo otro bloque hemos visto los reyes del reyes del norte ahora los reyes del oriente de acuerdo con apocalipsis capítulo 16 versículo 12 palestina que llegará a ser el centro de actividades del líder romano y de sus ejércitos será invadida por un gran ejército que vendrá de más allá del éufrates recuerden que el río éufrates se va a secar para qué para el que los reyes del oriente pasen hacia palestina estos representan una grande alianza de potencias que retará la autoridad de la bestia es decir retará la autoridad del anticristo los reyes del oriente en segundo lugar estamos viendo el éufrates constituía el límite oriental de la conquista romana y constituirá el límite oriental de la futura palestina ampliada esto lo hemos visto en una clase en el tercera clase no me equivoco los límites geográficos del cual a israel le tiene que tocar desde el río de egipto hasta no recuerdo cuál pero es de los límites geográficos de rusia hasta ahí tiene que abarcar todo el territorio israelita y en este caso estamos hablando ahí también de palestina los reyes del oriente se puede así concluir que la segunda grande fuerza opositora gentil será aquella que se compondrá de la coalición de naciones de asia que se unen contra la amenaza de un dominio mundial de parte del imperio romano o sea que van a estar en contra van a estar en contra de este del la dictadura que el anticristo va a implantar el rey del sur en daniel 11 40 ustedes lo pueden leer una tercera potencia que entrará en conflicto con el imperio romano desde contra el anticristo es el reino del sur que se menciona en daniel 11 40 pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará el rey del sur esta potencia avanzará sobre palestina y desatará un movimiento de naciones que llevará a cabo su destrucción evidentemente este rey del sur evidentemente este rey del sur estará aliado con el rey del norte es decir con rusia con todos los que van a acompañar a rusia porque ellos invadirán simultáneamente palestina el rey del sur hay un acuerdo general entre intérpretes de que el rey del sur se refiere a egipto por cuanto egipto se menciona frecuentemente como la tierra del sur en la escritura concluyendo lo que hemos visto en el presente al estudiar la alineación de las naciones gentiles para el tiempo del periodo de la tribulación que se encuentra que habrá punto número uno una confederación de diez reinos de diez reinos gentiles que llegará a ser la forma final del cuarto imperio romano bajo el liderazgo de la bestia este va estos diez reyes dice que le van a entregar todo su poder a la bestia una confederación del norte rusia y sus aliados van a querer invadir palestina por otra parte una confederación del este o del asia los reyes del oriente y en cuarto lugar una potencia africana del norte hemos visto cuatro van a ser tres confederaciones o países que van a querer pelear contra el anticristo cuya capital se cree que va a estar colocada en Jerusalén y ahí se cree que va a haber la tercera guerra mundial y por lo que se ve al parecer cuando Cristo venga por segunda vez aquí a la tierra cuando todo ojo le verá estos cuatro como que estos tres contra cuatro que quieren pelear al parecer van a cambiar de opinión y van a encontrar como su enemigo al señor jesucristo más la palabra dice pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es rey de reyes y señor de señores este asunto vamos a precisarlo mucho mejor en próximos videos pero por acá estamos yendo un panorama acerca de estos acontecimientos y los versículos bíblicos que hemos mencionado que son varios yo les aconsejo que puedan leerlo también a sus casas detenidamente para que podamos tener mucho mejor el panorama los movimientos de estas cuatro potencias aliadas contra palestina en el periodo de la tribulación están claramente expresados en la escritura y constituye uno de los temas principales de la profecía más detalles en próximos videos y vamos a continuar todavía con la tercera parte de los gentiles en la tribulación suscríbete al canal activa la campanita para que se te notifique de las próximas lecciones y dale like al video para que el algoritmo de youtube siga promocionando el canal y especialmente el estudio bíblico que se estamos haciendo y que otros hermanos también lo hacen en otros canales que el señor les bendiga nos vemos en la tercera parte de la lección número 19 un fuerte abrazo a la distancia para que la